Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Apple lanzó este lunes las actualizaciones de los sistemas operativos iOS 14.5 para teléfonos y iPadOS 14.5 para tabletas e introdujo una nueva función para evitar que terceros rastreen a sus usuarios. La función llamada App Tracking Transparency permite que el usuario tenga el control sobre las apps que tienen permiso para monitorizar su actividad en las apps y webs de otras empresas, resaltando que el usuario debe conceder permiso explícito para que accedan al identificador de anunciantes. Entre las actualizaciones más destacadas del iOS 14.5 está el desbloqueo del iPhone X y modelos posteriores a través del Face ID con el Apple Watch desde el modelo Series 3, mientras se lleva puesta la mascarilla y mejoras para la conectividad 5G. Por su parte, iPadOS 14.5 tiene las mismas novedades de la última actualización de iOS, sin embargo, no incluye el desbloqueo fácil con la mascarilla, la búsqueda de precisión y ninguna de las mejoras para el 5G. Sin embargo, sí incluye como novedad exclusiva referida al Apple Pencil. Con la redacción de Giselle Villega, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión recordándote que te suscribas y actives las notificaciones para más información tecnológica. Asimismo, nos puedes seguir también en SoundCloud y Spotify como Hormiga Radio. Hasta la próxima. ¡Gracias!